La ranchera, yo sé que eso es lo que más vende Lo que más vende, uno va a un baile o va a un show artístico a beneficio, como tú decías Yo creo que lo que más la gente espera son las rancheras Es verdad ¿Por qué les gustará tanto? Porque son como el tipo de música que recién cantaste De hecho, esta canción es ranchera, es tropical De hecho, cuando lo canté en el carnaval fue heavy Porque después, los mensajes que había de este tema Para las mujeres les escaló, pero tremendo El último tema me decían, para dedicarlo, mensaje a mensaje Les llegó fuerte Entonces por eso yo decía la parte del desamor Pero también la música tropical o cumbia ranchera Ha sido para mí mi trabajo O sea, a la gente le encanta porque levanta el ánimo También va de la mano con lo que tú hagas, la animación Y es increíble que se van tan contentos de la canción Se van alegres Y les gusta Sobre todo cuando hay pareja Esto que se dediquen a estas canciones Y por Pimpinela también, a la gente le gusta mucho Tenemos otro tema, Marcela Sí, por aquí Vamos a ver con este Teniendo al músico al lado Sí, hay que aprovecharlo Con el piano, obviamente Pero bueno, ya lo vamos a tener Pero hicimos algo Bueno, y quiero decirle a Jonathan antes de cantar Que la verdad que la mejor manera de expresar que tiene A través de la música Yo creo que en ese minuto es cuando le entrega todo su ser Y como dicen las personas O sea, como se dice el dicho Dice Hechos son amores No buenas razones De repente uno espera muchas palabras Y eso te lo digo a ti, Mari Porque tú eres niña todavía Eres muy joven Yo creo que la experiencia te va a ir dando la razón Cuando tú vayas viviendo Porque esto se trata de vivir De experimentar De saber Uno espera mucho de los demás Palabras y palabras Y palabras Pero en las demostraciones está el amor verdadero En los hechos Entonces Jonathan, yo lo entiendo Es desesperante de repente que alguien no te diga cosas Pero muchas veces no dice Pero sí lo demuestra con hechos Y eso de repente es mucho más importante Y más verdadero Así que bueno, agradecerle a Susana Siempre por estar considerándome También por estar contigo, Mari Porque realmente tienes una voz muy linda Muy privilegiada Que vas a tener que seguir trabajando mucho Porque de verdad que cuidarla Cultivarla Quererla Amarla Y agradecerle a Jonathan también Porque es gran parte de mi vida Somos muy amigos Somos como hermanos Soy como la mamá Soy como la hermana Como la amiga Somos como muchas cosas nosotros juntos Y además de eso también Lo que nos une es la música Y agradecerle que esté esta noche aquí también Así que por lo mismo voy a hacer este lindo tema Que se llama You've got a friend Que sé que es un tema de los amigos Con mucho cariño When you're down And trouble And you need some love and care And nothing And nothing Oh, nothing Is going in right Close your eyes And think of me As soon as I will be there As soon as I will be there To brighten up And see you again Winter, spring, summer, or fall All you have to do All you have to do All you have to do Is go And I'll be there Yes I will You've got a friend Oh yeah You've got a friend Yeah baby You've got a friend Ain't it good to know Ain't it good to know Oh yeah You've got a friend Hermoso Marcela Muchas gracias Se lucen De verdad muy bonito Una consulta que recién estaba ¿Ustedes animan cumpleaños, bautizos, matrimonios y todo eso? O sea que usted señora Usted señor Puede tener a esta Puede tener a esta persona Llame ya Puede tener a estos cantantes en su casa Animando ese evento Mari, ¿dónde te ubicamos a ti? Al 9 Más 569-5965-3251 Y Mari Silva en el Facebook Mari Silva en el Facebook ¿A ustedes juntos siempre? Siempre juntos A ver A través de Productor Alegra Quiero enviar un saludo A todo el equipo humano Que trabaja conmigo Que de verdad son un 7 los chiquillos A DJ Tocase Al José Orellana A Carlos Brito Bueno, Marcela Silva También es parte del equipo Al José Miguel Rebolledo ¿Qué se me queda? Sí, a ver un poquito ahora También a José Alejandro Al Leo también Que estamos retomando Un poco la amistad Y el trabajo de hacer música Así que para todos ellos Quiero enviarles un saludo Los quiero mucho Y Alegra Productora Es posible porque existen ellos También ellos se sacan La mugre Trabajando junto a mí El número de la productora Y el Whatsapp Es el Más 569-8-2004-367 Ese yo me lo sé ¿Qué también quiero agradecer? ¿Qué quiere agradecer? Bueno, a los músicos Que estuvieron me acompañando Daniel Carvajal Que fue quien me acompañó También en el carnaval Gran músico, acordeonista De Vichy Dewar Te mando tremendo pique barato Y a Juan Juan Muñoz Y también a quien está detrás mío Que es mi pareja Sebastián Barrera Que lo quiero mucho Que me ha ayudado mucho también En todo este proceso Que es la música Y bueno, lo más importante también Mi hija y mi familia Que son el apoyo Que tengo incondicional